Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí, desde aquí te diré que en mi vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí, lloraré con mi error